¿Has charro una conferencia de prensa algo agitada con un reto que te ha lanzado Blackman Jr. por las máscaras? Sí, mira, pues obviamente son cosas que ya se tenían, se venían arrastrando, se van a empezar a finiquitar este día dos. Creo que es el comienzo de algo que ya se venía dando, como comentamos, es que desde el entrenamiento son cosas que no se pueden controlar, se le salen un poquito de control, pues estamos para eso, para enfrentarnos, para aceptar los retos. Pues esperemos que así como habla en la conferencia de prensa, pues así lo demuestra Riva de un reto. ¿Qué mensaje le darías a Blackman? Él fue muy claro en sus comentarios. ¿Qué mensaje le darías? Pues bueno, que piense mejor lo que pide, porque se le puede hacer realidad y en una vez es menos quedando con su máscara. Sería un duelo muy importante porque son de las dos máscaras más representativas de la lucha libre. Pues sí, pero tú sabes que las máscaras van agarrando fuerza conforme vas quitando otras. Esto es de retos, tienes que en algún momento pasar por encima de alguien, pues para mí sería un paso muy, muy importante pasar por encima de Blackman. Esperemos que él esté consciente realmente de lo que está pidiendo y en la que se está metiendo. Muchas gracias. A ti.